Este 2024, entre todos, se apodera de las redes y el streaming con una manera fresca y directa de informarte. Alista tus dispositivos y asegura tu conexión este 6 de febrero a partir de las 7 de la noche y sintoniza a través de nuestro canal de YouTube y Telegram. Interactúa con el alcalde de Iribarren, Luis Jonás, a través de las redes sociales arroba, Luis Jonás, PCV y arroba, entre todos, Piso TV. El mundo avanza con las redes y nuestra forma de comunicar también.